Ahora, podemos echar un vistazo a Apple ahora. Ok. Y entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que una entrada en corto aquí? ¿Cuáles son las probabilidades de que esa entrada en corto funcione? ¿Altas o bajas? No son cero, ¿no? Pero son bajas porque, recuerda, estás al lado del poder, ¿será que es imposible? No. Simplemente que eso no será una jugada de altas probabilidades. Quizá dos, tres de cada diez quizá obtengas. ¿Me entiendes? Pero eso no es. Entonces, esto habla o vuelve al tema original en cuanto a que tiene libertad de movimiento. Lo que tiene libertad y no tiene a la izquierda tiene mejores probabilidades. Lo que está libre y no tiene nada a la izquierda inmediata, para poder encontrar algo a la izquierda, uno tiene que ir muy hacia atrás. Ahora, esto trae otro punto. Entre más lejos uno esté de algo, menos importante se vuelve. Entonces, permítanme mostrarles lo siguiente. Yo les dije que esta barra, para ir en corto aquí, es de bajas probabilidades, porque el poder está justo al lado. Entonces, esta barra verde envía su poder, envía su poder a la izquierda, a la derecha, perdón, de esta manera. Pero sí empieza a desaparecer. La porción inicial es la más fuerte, pero observen lo que estoy dibujando aquí. El poder sí se vuelve más débil a medida que tú dejas atrás. Entonces, por aquí, la acción puede romper a través de la fuerza, porque hay espacio, hay tiempo. Entonces, lo mismo sucede aquí. Aquí hay tiempo. Nosotros tenemos el rojo aquí, al cual nos enfrentamos. Y uno dice, bueno, Oliver, yo veo esta barra, el elefante que está eliminando aquí, pero ¿qué tal ese rojo? Pero es que hay tiempo entre ese rojo y ese evento. Si tú pones a ese justo ahí, tiene menores probabilidades. Entonces, el tiempo puede parcialmente neutralizar. Si nosotros volvemos a Apple, podemos ver cómo Apple está teniendo problemas para romper el primer tercio. Hay soporte por debajo del tercio también, pero el más fuerte es el tercio. No es imposible, solamente estamos hablando de probabilidades. ¿Ok? Entonces, piensen en el concepto de tiempo como si fuera un evento en sus vidas. Tienen una ruptura muy difícil con su pareja. ¿Cuándo es más dolorosa? Y es más dolorosa, ¿cuándo? ¿Cuándo es más dolorosa? Yo sé que lo saben, justo después de que terminan. Se vuelve menos doloroso a medida que este evento se vuelve más una memoria, ¿cierto? Entonces, entre más lejos del evento, más una memoria es y menos fresco está. ¿Ok? Terry dice que depende de la novia. Bueno, estoy de acuerdo con eso. Terry tiene la razón. ¡Suscríbete al canal!